En las líneas de tu mano Veo que tienes un mal El que amabas te ha dejado No te puedes consolar Niñas y tus ojos tristes Yo los pudiera alegrar Pero sigo otro camino Y tengo que continuar Sigo mi camino laedor Que es hora de terminar Cuando el cítano se muera Y lo lleven a enterrar Sigo mi camino laedor Que es hora de terminar Cuando el cítano se muera Y lo lleven a enterrar Caravana de colores Que pronto se anden a marchar Brillan astros en el cielo Los cítanos ya se van Niñas y tus ojos tristes Tal vez nunca te viajar La aurora muestra Sigo mi camino laedor Que es hora de terminar Cuando el cítano se muera Y lo lleven a enterrar Y lo lleven a enterrar Sigo mi camino laedor Que es hora de terminar Cuando el cítano se muera Y lo lleven a enterrar Cítano 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 Cítano